Bueno, ya llegó aquí con nosotros el candidato de Morena, Librado Macías, quien nos está haciendo algunos, pues está saludando gente, esa es una ventaja que tenemos, y está saludando gente, pues obviamente todo el mundo ha entrado, y estamos esperando también ya en unos minutos más a Darío Murillo. Bueno, y bueno, adelante, 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 candidato. Y vamos a saludar esta mañana a Librado Macías, que ya lo tuvimos, bueno, platicamos ya, pero ¿qué te parece, Librado? Muy buenos días, esta dinámica de salirnos de nuestras cuatro paredes. Muy bien, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy bueno, hay que innovar, yo siempre digo que hay que innovar en todo, en la política, en el trabajo, en cualquier actividad social o económica. Yo digo que... Se llama mejora continua. Fíjate que este tipo de, si te ponemos un poquito más para, más así, ese tipo de dinámicas que podemos transmitir, estamos hoy inaugurando, claro, traemos un micrófono, pero próximamente lo veremos con más, tenemos todo el equipo, afortunadamente, vamos a hacerlo, lo podemos hacer prácticamente a cualquier punto de Caborca. Ah, muy bueno, muy bueno, este, este es una... Son las ventajas de la tecnología. Sí, así es. Librado, ayer tuviste un evento importante, entiendo, en la Colonia de la Huerta, ¿Cómo te fue? ¿Qué te dice la gente? Muy bien, muy participativa la gente, la gente tiene, tiene muchas necesidades, entonces la dinámica de nuestros eventos, en vez de tirar el rollo y el rollo, así como todos los políticos tradicionales, o muchos políticos, nosotros planteamos una o dos propuestas que tenemos para, ahora que lleguemos a la presidencia, y le damos el micrófono a la gente para que nos exponga los problemas específicos que tiene esa Colonia. ¿Qué problemas son los que más has encontrado? ¿Qué es lo que más te dice la gente? Mira, las luminarias, las luminarias, la falta de seguridad, y este, los cobros de, 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 o mapas, que la gente no está muy conforme, eso, pues habría que, como les dije, este, yo no soy experto en la cuestión del agua, ya los tiempos de los presidentes, sabelo todos, que todos lo arreglaban ellos, ya pasaron, para mí jamás existieron, entonces nos vamos a rodear de un equipo que vaya viendo cada aspecto de la problemática, y tenemos una gente ahí trabajando en lo de, en lo de la distribución del agua, para, pues para plantear soluciones, y ver qué es lo que tenemos que hacer, porque hace muchos años que no, se sigue con la misma dinámica, pues es lo que no, es lo que creo yo, bueno, estoy seguro que no funciona, tienes que buscar cambios, innovaciones, buscar nuevas, nuevas perspectivas, ¿verdad? Sin duda alguna, pues, en los mapas es un punto muy sensible, muy, muy, además, muy, de muchos detalles, vas a poner una persona, de llegar a ser presidente, vas a nombrar, junto con la junta de gobierno, a una persona con una capacidad, aunque no sea tu partido. Sí, así es, vamos a poner a alguien, y este, abajo podemos poner el contralor, un contralor, aquí había una propuesta de un contralor, ¿cómo se llama?, de ingeniería, que estuviera fuera de la oficina, secando los pozos, el consumo, como una serie de situaciones, un verificador, pues, un verificador, y en los mapas, como administrador, tenemos que poner una persona sensible hacia las, hacia las carencias económicas de los, de los usuarios, hay gente que, que debe, que le debe dinero a los mapas, y es imposible de pagar, entonces, ahí hay que hacer un convenio, un convenio tal, que sea posible que lo pague, y dejar de, no hacerle recargos, ni cobrarle intereses, se maneja medio raro ahí, yo no lo entiendo muy bien, pero la gente se queja, de que si no pagas, te hacen un cargo, mensual, ese cargo, creo, me supongo, que no es por consumo de agua, entonces, ese cargo se va acumulando, y la gente con, de, de escasos recursos, te repito, no alcanza a pagar, no, no tiene para terminar el agua, es un círculo vicioso, que se tiene que corregir. Yo, yo estuve en los mapas de Contralor unos, unos cuantos días, digamos, un mes y medio, dos meses, y me di cuenta que hay mucha necesidad, que, que no hay una administración de fondo ejecutiva, es decir, ahí se va improvisando, no hay un plan de trabajo, y digo, no hay, porque hasta la fecha no lo hay, tú vas a los mapas, y el único cambio que hay, pues, nada, entras a esos mapas y nada, o sea, tú es todo igual, la misma pintura, la misma gente, las mismas posiciones, las mismas caras, ¿qué necesita ese un mapas? Necesita una reingeniería, necesita una reingeniería, y una sacudida muy fuerte, no, no se trata de despedir a, a los empleados, como te digo, en Morena, respetamos los sindicatos, respetamos los empleos de la gente, pero sí se trata de pegar una sacudida, de hacer una reingeniería, con alguien que creemos que puede, incluso puede venir de fuera, nada más a, como vienen los programas o las compañías que te certifican en ISO, que te certifican en... De calidad, pues. De calidad, ¿verdad? Traer a alguien que nos certifique, y que la gente, yo pienso que la gente tiene buena disposición, pero como te digo, se han hecho, se ha... Te apoltronas, pues. Te apoltronas, y sigues haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y no pasa nada, ni solucionan los problemas de la gente, ni solucionan los problemas económicos de o mapas. Sí, eso es una triste realidad. Bueno, entramos en esta dinámica, porque ayer ya entrevistamos a Librado, así que teníamos, este... Bueno, tuvimos que hacer una modificación. Si usted quiere saber más de las propuestas de la ciudad de Librado, vea el programa de ayer, así de sencillo, es la ventaja de la tecnología. Sí, así es. Y nos ha ido muy bien con las gentes, con las visitas. La gente, la gente tiene una respuesta muy favorable a Morena, y pues la vamos a aprovechar. Vamos a... Me dicen ayer que, ¿cuál es, este... Promesa? Yo le digo que no son promesas, son propuestas. Propuestas mismas que vamos a cumplir. Bien, Rodrigo, y finalmente quiero... Yo sé que traes prisa, y Daniel, tienes otros compromisos. Finalmente, todos los viernes queremos inventar... Bueno, proponer una dinámica que va a ser de mucha fortaleza, de muchas ideas. Los viernes queremos invitar, ya sea que vayas tú, o algún representante, o una persona que tú, de tu confianza, y hablar de cuatro temas fundamentales para empezar. Deporte, cultura, infraestructura y economía. Y que nos envíes, o tú mismo, el que quieras, y tener una dinámica los viernes a las ocho de la mañana, para discutir los temas, no de la persona que está ahí, sino de las propuestas que se tienen como partido político, como propuestas del Caborquense. ¿Estarías dispuesto a participar en esto? Definitivamente, yo iría a una, iría a una, porque si estoy diciendo que no creo en los presidentes omnipotentes, que todos lo saben, entonces, te mandaríamos a la gente que tenemos en deporte, en infraestructura, en economía iría yo, y este... ¿cuál es el otro punto? Deporte, cultura, economía, infraestructura... Sí, sí vamos, mandaremos. Me parece buena, y sí estamos dispuestos a participar. Excelente, pues mira, esta nueva manera de hacer periodismo, nos salimos, y no digo nueva en el sentido de que ya lo han hecho, pero me refiero con esta maravilla que es el internet, y estamos transmitiendo totalmente en vivo, nos vamos y nos conectamos a nuestra oficina, y de ahí sale al mundo otra vez. ¿Qué te parece? Me parece todo muy bien, todo excelente, lo único que sí es que llego aquí, tengo otros compromisos muy importantes, y no me invitas a un café. ¡Qué pena! Se lo tomó Lázaro. Bueno, pues un saludo a todo tu auditorio, y sí, vamos a estar en las mesas de debate que dices tú, es muy bueno, bienvenido el debate, siempre es bienvenido el debate, y el intercambio de ideas, ¿verdad? Claro, y estamos organizando uno entre candidatos, también entre candidatos. Bueno, entonces, mando cuatro gentes, y nos quedamos con el de candidatos. Excelente, el último será el de candidatos. De acuerdo, de acuerdo, muchísimas gracias. Con esta dinámica, pero ya con más cámaras, con más opciones, obviamente ahorita estamos trabajando así, porque estamos probando, y esta prueba, pues, manifiesta que sí se pueden hacer las cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos los clientes. Al contrario, muchas gracias, Elberado. Nos vamos a un breve corte comercial, volvemos de inmediato, y hasta aquí Darío Murillo, también para conocer su postura y su punto de vista.